Yo siempre Muy bien que tuve fallado No vi el blanco perfecto de ti Me siento desesperado Seguí en este estado infeliz Que oscuro este naufragio Ten misericordia a mi No ve que estoy postrado aquí No ve que este me hunda Atiende mi oración Si yo de tu lado me alquí Hoy, arrepentido estoy Por tu cintura se moriré Escucha mi clamor Hoy, al recordarme del ayer Y momentos gratos que tuve el lugar Y el divino eres tú Que tu mano extiendes hacia mí No sé cómo explicar tu amor No lo comprendo Y el misericordia de mí No ve que estoy postrado aquí No dejes que me hunda Atiende mi oración Si yo de tu lado me alquí Hoy, arrepentido estoy Porque si yo de tu lado me alquí Porque si tu gracia moriré Escuchas mi clamor No ve que estoy postrado aquí De misericordia de mí No ve que estoy postrado aquí 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 Atiende mi oración Dame la fuerza Dame la fuerza Dame la fuerza Señor Si yo de tu lado me alquí Escuchas mi clamor Y escúchame No ve que estoy postrado aquí Porque si tu gracia moriré Escuchas mi clamor No ve que estoy postrado aquí Escuchas mi clamor Escuchas mi clamor Escuchas mi clamor Oh Señor Escúchame Atrapado en un laberinto Tratando de encontrar La salida final Que me lleve a volar Sin mirar yo atrás Porque confieso he fallado He fallado Y me siento decepcionado Necesito cambiar Necesito Necesito cambiar Y hoy levanto ante ti Mi clamor Oh Señor Escucha mi voz Golpeado y herido estoy A causa de errores Bien lo sé Te he tropezado una vez más Y no quiero ya fallarte a ti Dame la fuerza oh Dios Dame la fuerza oh Señor Dame la fuerza oh Dios Yo quiero llegar Hasta el final Dame la fuerza oh Señor A Dios al fin le digo A todo círculo vicioso Tengo fuerzas en ti Tengo fuerzas en ti Tengo fuerzas en ti La victoria hasta el final Yo la quiero conseguir No quiero más tropezar Golpeado y herido estoy A causa de errores A causa de errores Bien lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo he pasado una vez más Y no quiero ya fallarte a ti Dame la fuerza oh Dios Dame la fuerza oh Señor Mi Señor Dame la fuerza oh Dios Dame la fuerza oh Señor Dame la fuerza oh Dios Golpeado y herido estoy A causa de errores y en los pies He tropezado una vez más Y no quiero ya apoyarte aquí Dame la fuerza oh Dios Dame la fuerza oh Señor Dame la fuerza oh Dios Yo quiero llegar hasta el final Dame la fuerza Señor Dame la fuerza oh Señor Señor, dame las fuerzas para el Señor Dame la fuerza oh Señor Oh ven, ven, dame ya Dame la fuerza oh Señor Oh ven, ven, dame ya Dame la fuerza oh Señor Oh ven, ven, dame ya Dame la fuerza oh Señor Oh ven, ven, dame ya Dame la fuerza oh Señor Oh ven, ven, dame ya Dame la fuerza oh Señor 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 Buscando y buscando en quien confiar, andaba sin rumbo y sin dirección Amigos, placeres, mucha diversión, y no arreglaba mi situación No sé cómo pude escuchar la voz de aquel enemigo que causa dolor Pero tu luz me iluminó, me iluminó Soy libre de ti Ahora yo vivo confiando en él Su nombre es Jesús de Nazaret Cantarle a él es un honor No puedo vivir Vivir sin su amor Jesús La senda que tú me haces transitar Es vida eterna, justicia y verdad Solo en ti yo puedo confiar Solo en ti, Señor Soy libre en ti Ahora yo vivo confiando en él Su nombre es Jesús de Nazaret Cantarle a él es un honor No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Vivir sin su amor Jesús de Nazaret No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Dios de Nazaret Cantarle a Él es un honor No puedo vivir No puedo vivir Vivir sin su amor Mi, mi Jesús Oh, mi Señor Ahora yo vivo confiando en Él Su nombre es Jesús de Nazaret Cantarle a Él es un honor No puedo vivir No, no puedo vivir sin tu amor Mi, mi Jesús No, no puedo vivir sin tu amor Amor es algo más que un par de palabras Amor es algo más que promesas falsas Amor es algo más que decir que quiero Amor es algo más que abrazos y besos Amor es el perdón De alguien que murió en la cruz Amor es su vida Dios Por ti y por mi Amor es más, es más que un sentimiento El amor es una acción, ve y radícalo en tu hermano Porque el amor de Dios no hace nada indebido del amor Amor es perdonar al que me ha ofendido Jesús me enseñó a amar a mis enemigos Que bueno es regalar, sin nada que esperar Jesús se dio, por mi murió Porque el amor es más, es más que un sentimiento El amor es una acción, ve y radícalo en tu hermano Porque el amor de Dios no hace nada indebido El amor, el amor Fuerza más grande no hay, sino la del amor Porque el amor es más, es más que un sentimiento El amor es una acción, ve y radícalo en tu hermano Porque el amor, el amor de Dios no hace nada indebido El amor, el amor Se goza de lo injusto, más se goza en la verdad El amor es una acción, ve y radícalo en tu hermano El amor es una acción, ve y radícalo en tu hermano Vienes por mí Muy pronto te veré Contemplaré Lo que soñé Lo que soñé Señor Jesús Jesús Vestido en majestad Mi alma te anhela Mi alma te espera Mi alma te espera Ven hoy por mí Veré tu rostro Veré tu rostro Cuánto he querido Yo te abrazaré Te abrazaré Y te diré Amado mío Amado mío Cuánto te quiero Tú eres Tú eres Todo mi amor Cuánto deseo Que vengas Que vengas Cuánto te anhelo Cuánto te anhelo Cuánto te espero Cuánto te espero Cuánto te espero Cuánto te espero Cuánto Te vengas Uhhh Uhhh Las adversidades llegaron hoy a mi vida y en mi corazón Existe gozo porque Porque tengo a alguien que me guía y me cuida Su nombre es Jesús Solo confío y digo Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Quieren saber su nombre Su nombre es el Señor Jesús Su vida dio por ti y por mí Oh, yeah Ah, ah, ah Tantas veces te he pedido Que no quiero estar hundido en la desilusión No más tormentas quiero Quiero siempre ir a tu lado por el gran favor que tú me has dado Oh, oh Solo confío y digo Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Quieren saber su nombre Su nombre es el Señor Jesús Su vida dio por ti y por mí Oh, oh No estoy solo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Y es por eso que Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Solo no estoy Quieren saber su nombre Su nombre es el Señor Jesús Su vida dio por ti y por mí Su vida dio por mí Y es que solo, 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 solo estoy Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Los que tu mano me sostiene Solo no estoy Quieren saber su nombre Su nombre es el Señor Jesús Su vida dio por ti y por mí Solo no estoy Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Tu mano me sostiene Tu mano me sostiene Solo no estoy Solo no estoy Quieren saber su nombre Su nombre es el Señor Jesús Su vida dio por ti y por mí Su vida dio por ti y por mí No, no, no Solo no estoy Tu mano me sostiene Solo no estoy Tu mano me sostiene Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Dime, dime Dime que andas buscando Deseas Y deseas Y no puedes Alcanzar Dime, dime Dime que te ha pasado Vacío Te has quedado No lo puedes Negar Tu corazón Te quiero presentar Al que te puedo llenar De felicidad Su nombre es Cristo Jesús Cristo Jesús Entrégale tu corazón Tu corazón Tu corazón De felicidad De felicidad Mañana muy tarde será De felicidad No existe otra opción Oye Oye, oye Oye la voz De Cristo A ti te está llamando Abre tu corazón No 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 huyas No te escondas Jesús te está llamando Ven a sus brazos Hoy Hoy Soy Ahora Oye Tu nombre Hoy 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 Sobre el ser Te lo presentaré Hombre es Cristo Jesús, Cristo Jesús, entrégale tu corazón Tu muerte vuelve a llenar de felicidad, mañana muy tarde será No existe otra opción No existe otra opción Su nombre es Cristo Jesús, Cristo Jesús, entrégale tu corazón Tu muerte vuelve a llenar de felicidad, mañana muy tarde será No existe otra opción No existe otra opción Salvación Es lo que tú necesitas Te han herido, te han lastimado, situaciones que no puedes olvidar Las raíces de amargura, te van hundiendo cada día más y más Dios es de alguien que sufrió por ti Y aún más que tú te lo imaginas Su nombre es Jesús de Nazaret Él quiere decir hoy a ti Salvación ¿Y qué ha pasado? No te preguntas Pues no sientes tú Plena satisfacción Plena satisfacción Y las heridas siguen sangrando Como una bomba pronto tú explotarás Pero Jesucristo Pero Jesucristo Desesperado Levanta tu mano Y recibe el perdón Sus nombres de sus nombres Y sus nombres de azul Él no sabrá Jesucristo Confía en mí Y que Él quiere Salvación Es lo que necesitas tú Redención Para todos tus pecados Salve Sí, verdad Ábrele, ábrele tu corazón El mejor Y tu vida cambiará Y cambiará Salvación Es lo que necesitas tú Regresión Para todos tus pecados Recibe hoy Ábrele, ábrele tu corazón El perdón Y tu vida cambiará Y cambiará Salvación Es lo que necesitas tú Redención Para todos tus pecados Recibe hoy Ábrele, ábrele tu corazón El perdón Y tu vida cambiará Salvación Es lo que necesitas tú Redención Para todos tus pecados Recibe hoy Ábrele, ábrele tu corazón El perdón Y tu vida cambiará 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 Ábrele, ábrele tuPeople Tampag4 Gracias por ver el video. Hoy me doy cuenta que mi vida no tiene razón de ser, todo parece acabar en un mundo de afán y de infidelidad. Camino por la ciudad, no encuentro amor ni en quien confiar, mas Cristo me protege en mi caminar. Solo su amor me da aliento y seguridad. Me siento cansado y atripulado, enséñame a amarte a ti. Enséñame a amarte, enséñame a amarte. Mi vida no tiene razón de existir, si tu no estas aquí, enséñame a amarte. Enséñame a amarte, yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, vivir solo para ti. Enséñame a amarte a ti. Me siento cansado y atripulado, enséñame a amarte. Hoy me doy cuenta que mi vida no tiene razón de ser, todo parece acabar en un mundo de afán y de infidelidad. Camino por la ciudad, no encuentro amor ni en quien confiar, mas Cristo me protege en mi caminar. Solo su amor me da aliento y seguridad. Solo su amor me da aliento y seguridad. Me siento cansado y atripulado, enséñame a amarte a ti. Enséñame a amarte, oh, enséñame a amarte. Enséñame a amarte, enséñame a amarte. Mi vida no tiene razón de ser, si tu no estas aquí, oh. ¡Oh, enséñame a amarte, oh, enséñame a amarte. Mi vida no tiene razón de ser, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte. ¡Oh, enséñame a amarte, oh, enséñame a amarte, oh, enséñame a amarte a ti. Enséñame, amarte a ti Enséñame, amarte a ti Y siendo cansado y atribulado Enséñame a ti Enséñame, amarte a ti Enséñame, amarte a ti Enséñame, más y más, Señor Amarte a ti, soy yo, soy yo Enséñame, amarte a ti Enséñame, amarte a ti Cada día más y más Enséñame, amarte a ti Quiero amarte Quiero orarte Quiero bendecirte Enséñame, amarte a ti Enséñame, amarte a ti Enséñame, amarte a ti Enséñame un mar de ti